No quiere que vea Es virgüenzoso Vergüenzoso ha sido como un papá Ahí salió clarito ¿Qué tal veis? ¿Cómo están el día de hoy? Mi baby y yo le damos la bienvenida a un nuevo video El día de hoy, babies, pues me van a acompañar a mi siguiente control Con mi baby Y pues como verán, ya estoy casi lista Estoy totalmente vestida de... No sé si esos tirantes con nervios o no Creo que sí, ahí me queda bien Bueno, este es mi look Se puede decir del día de hoy Y bueno, pues como ya estoy casi lista Pues solamente me voy a peinar Porque estoy ando... Ando despeinadísima Bueno, ya, ahora sí Nos vamos a ir a ver a mi baby Y pues vamos a ver cómo está Porque ya voy a preventar Ay, no sé si recogerme el cabello Porque como... Pues como verán, ¿no? Como verán, estoy allá en la costa Ya estoy aquí en mi casa Y pues aquí hace demasiado, demasiado, demasiado calor Y para colmo ya estoy de... Pero lo siento, es mi color favorito Y pues bueno, aquí estoy Ahí sí ya estoy lista para ir a ver... Ay, baby, a ver cómo está Como unas chanclas Porque... Ya Bueno, ya estamos listos Para ir a ver cómo está mi baby Mi baby, a ver, vamos a ver cómo está Porque últimamente está full, 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 full activo Y no sé si es... Bueno, yo digo que para mí es buenísimo Pero ya, como... Ya Es que ya estamos, bueno A la hora de la cita que nos dijeron Y pues ya nos falta mucho Así que ya nos vamos Donde el doctor para saber cómo está mi baby Y... Y pues ya creo que ya vamos a saber Para cuándo exactamente Bueno, ya solamente nos vamos a poner Un poquito de polvito Y nos vamos Siempre regia Nunca ir regia Así que... Para todo tenemos que estar divinos Bueno, baby Así que sin más que decir Acompáñenme Hemos llegado ¿No es cierto, mamá? Mi salud Pero mi mamá Como siempre Vergonzosa Bueno Aquí ya nos encontramos con el doc Y lo primero Que nos hizo Es tomarnos La presión En la cual estamos Muy bien Y a continuación También Nos toma el peso Nos toma el peso Para saber cómo Que Que si he subido de peso O no Pero El doctor me dijo que He subido He subido de peso Tres libras Más o menos Así que No sé si subió El Bebé O mi persona No sé quién de los dos subió de peso Pero uno de los dos Subió de peso Aunque yo creyera que es el bebé Porque yo estoy igual Bueno Y a continuación Pues ya Nos acostamos ya en la camita En la camilla Pues ya donde El doctor Va a mostrarles a mi bebé En la pantallita Y pues bueno Ahí el doctor Me tocó la barriguita Y me dijo que tenía muy bonita la piel Porque no me han salido las estrías Así que Estamos bien Estamos muy bien Y me alegra muchísimo Pero Espero que hasta el final del embarazo Siga así Bueno Ahora sí Ya el doctor Se acomoda Se va a acomodar Ya para Poder mostrarles A mi bebé Ya a continuación Van a poder Ver a mi bebé En pantallita Y pues Les va a mostrar Van a escuchar Primero que nada El latido De mi baby El latido del corazón De mi baby Así que sin más que decir Sigan viendo No Entonces ahí Buscamos Donde está la columna Está ahí Está por acá Ahí está la columna Si ven Está la columna ¿Para qué? Para ver el chungo Ahí está el chungo Por el sol Ahí está el corazón Para las tiendas Sí Ya lo vamos a oír Ahí está Se lo contamos cuantos latidos tiene, ya mira, ahí están las manitas, las manitas están las dos, están así, ahí movió, mira que está moviendo Ahí está la carita, se está tapando así la cara, acá abajo está la carita, parece un poco escuro, parece bonito, si ven, ya le vamos a ver con el 4D Ahí está la carita, ahí se está pobre ¿Qué es la mano? Sí Ahí está la carita, vamos a hacer un buen No quiere que vea Es virgonzoso Ah, vergüenzoso Ha sido como un papá Ahí salió clarito Babies, como lo acabaron de ver Mi bebé está muy bien Está sanito, gracias a Dios Y la verdad no saben la emoción que siento Al verlo y ya muy pronto tenerlo entre mis brazos La verdad es una emoción súper, súper, súper increíble Y pues bueno Y el doctor también nos estaba comentando De que el bebé no está en posición todavía Pero ya tenemos fecha Así que babies, mi cara de felicidad creo que lo dice todo Así que no me queda nada más que agradecer a cada uno de ustedes por estar con nosotros en este proceso Y también por el apoyo, por el amor y el cariño que nos han brindado hasta el día de hoy Así que babies, ya tenemos fecha Y la verdad espero seguir contando con el amor y el cariño y el apoyo de cada uno de ustedes siempre Así que no olviden que los amo Nos vemos en un próximo video Bye, los amo